Arturo, N., secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Javier Duarte, quedó en libertad luego de la audiencia con la juez Alma Aleida Sisa Jiménez, al variarse la medida cautelar, por lo que enfrentará su proceso en libertad. De acuerdo al abogado Rodolfo Reus se determinó en la audiencia que se abusó de la prisión preventiva. Se determinó que las nuevas medidas cautelares es el pago de una fianza de un millón de pesos, firmar cada ocho días el libro de control y entregar su pasaporte. Con esto el exsecretario de Seguridad Pública se suma a los exfuncionarios Duartista que han salido libres como el exsecretario de Finanzas y Planeación Mauricio, N., y el exdirector de la CAEV, Francisco, N. Se espera que en unos minutos más Arturo, N., salga de centro penitenciario.